Barrio Río Viejo barrio de mi ensueño Interventos iguales Como a vos y ove navales A mí me asotó el dolor Hoy te encuentro el pecesino Pero siempre tan resuelto Barrio Río Y yo que soy 30 años y mil Mira que viejo estoy Mi barrio Río Mi viejo amor Hoy llegó el rejeo Soy tu campeón Escucho el ruedo El ruido señor Que hoy que estás ciego Fue cantando Busqué fortuna Y yo un grisón Plata de luna Y oro de sol El calor de mi Todavía no está Estoy rendido De tanto además Barrio Río En el campo abierto De mis primeras andanzas En mi libro de esperanzas Si sos la página mejor Fuiste cuna y se las tumbas De mis líricas tristezas No le diste a tu cantor El alma de un sol El sol Que se murió de amor Mi barrio Mi viejo amor El ruido señor Que hoy que estás ciego Canta mejor Busqué fortuna Y yo un grisón Plata de luna Y oro de sol El calor de mi Todavía no está Busqué fortuna Y yo un grisón Plata de luna Y oro de sol Y yo un grisón ¡Gracias!